Aún cuando solo asistió a un grupo reducido de personas debido a la situación epidemiológica que enfrenta a la provincia, los abrehuenses reunidos en el parque de este municipio reafirmaron en representación de todo un pueblo su respaldo al proyecto socialista cubano. Jóvenes, federadas, maestros, todas las generaciones dijeron presente ante el llamado de la patria a defender los logros alcanzados, a pesar de todos los obstáculos que a diario debemos enfrentar, debido en gran medida al injusto y cruel bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos a nuestro país. El imperialismo estadounidense no ha podido cumplir su objetivo de destruir la revolución cubana, insiste en provocar la inestabilidad en el país, legitimizar la oposición mercenaria y fracturar la unidad de los cubanos, convertida en la fuerza inquebrantable para garantizar la libertad, la justicia y la democracia socialista que no se negocian. Un pueblo de patria o muerte siempre al lado de la revolución. Marian Cueto Groero, Notisur.